Si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, cántame sones del alma y mamá, música que no muere y no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero, lucero de la mañana, el rey de todos los soles, canta la martiniana y mamá, que reinen los corazones, no me llores no.